El comandante del Departamento de Policía Arauca dio a conocer cómo sucedieron los hechos donde se produce un atentado terrorista contra la Fuerza Pública. Los uniformados atendían un homicidio en la vereda Monserrate. Rechazamos, rechazamos el acto terrorista contra nuestra Fuerza Pública, contra los infantes, nuestra Policía Nacional. La rechazamos totalmente. Damos un voto de solidaridad a nuestras familias, de los policías, de nuestros infantes. Agradezco el apoyo de todo el pueblo oracano de solidaridad en este momento, que me han rodeado, señor gobernador, el señor alcalde y todo el pueblo oracano, brindando un apoyo a nuestros infantes y a nuestros policías. Este hecho y este atentado terrorista se debe a la actividad operativa que se está desarrollando en esta área. En este momento, como lo expresaba el señor gobernador, estamos trabajando en busca de estos delincuentes. Establecimos la recompensa de 50 millones por cualquier tipo de información que nos lleven a establecer y encontrar a estos delincuentes. No vamos a descansar en ningún momento para encontrar a esos delincuentes que ocasionaron el daño a estas familias en esta época, a nuestros policías y a nuestros infantes. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que la situación se presentó cuando tendrían un homicidio en el área rural. Esta situación se tuvo por la atención de un homicidio en el sector rural de Arauca, capital, donde nuestras unidades de la Policía Nacional, con apoyo a nuestra infantería de marina, llegaron a atender el procedimiento. Nuestro perro, antiexplosivos, encontró el artefacto explosivo. Está en el desarrollo de este procedimiento, nuestro técnico explosivos, que es un héroe, entró a hacer el procedimiento y falleció cumpliendo con su deber. Y nuestros policías fueron afectados por las ondas y por las esquirlas en este procedimiento que se desarrolló en este lugar, en el área rural. El alto oficial también aclaró que el menor de edad que resultó herido fue en un tiroteo donde asesinan a una persona. Es importante aclarar un poco, salió, él salió lesionado por producto de arma de fuego, por el primer caso de homicidio que llegamos nosotros. Él ingresó al hospital antes del artefacto explosivo y de esta situación tan lamentable que tenemos hoy, en pleno diciembre, en Arauca, contra nuestra fuerza pública y contra nuestro pueblo araucano. Las autoridades siguen investigando quiénes son los responsables de este atentado terrorista en Arauca. En este momento estamos trabajando con nuestros fiscales y estableciendo los responsables. En este momento estamos investigando quiénes son los responsables. Ofrecemos la recompensa y estaré sin descansar buscando a estos delincuentes para encontrar resultados por el atroz actividad que desarrollaron acá en Arauca. También se investiga si el artefacto explosivo era una trampa para los uniformados que atendieron el caso del homicidio. En este momento estamos estableciendo si el artefacto explosivo tenía conoxididad con el cuerpo. Se encontró casi 70, 80 metros lejos del cuerpo. Estamos estableciendo, son hipótesis del caso que es importante de ustedes y en este momento nuestra fiscalía y nuestros funcionarios de investigación criminal. Estamos recolectando pruebas, verificando con fuentes y vamos a hacer todo lo que haya lugar en este momento. Vamos a tirar toda la contundencia que nos toque hacer para llegar a capturar a estos delincuentes. El capitán de la policía, quien es comandante de la SIJIN en Arauca, se recupera satisfactoriamente de sus heridas.